Tema número 5. Elaboración de escenarios para la gestión de la incertidumbre. Los recursos que le permitan a la institución el abordaje de la incertidumbre dependen realmente de la lectura de la realidad que la misma institución haga sobre su contexto y sobre su equipo de trabajo, teniendo siempre como énfasis los objetivos que se ha planteado. Por tanto, más allá de identificar una sola posibilidad para gestionar la incertidumbre, se precisa de una serie de elementos que pueden aportar a estos planteamientos teniendo en cuenta la diversidad de los contextos, los actores y las situaciones que se presenten en cada una de las instituciones. Para ello, es necesario considerar los valores que han organizado los principios institucionales y que determinan las interacciones que allí se vivencian en la cotidianidad. Ello implica el reconocimiento de cada uno de los actores, de sus potencialidades, necesidades, desde lo personal así como desde lo laboral, puesto que este reconocimiento de la diversidad de cada una de las personas que participan de la institución será la clave para definir y jalonar los procesos a los que convoque la incertidumbre. Entonces, es la oportunidad de materializar los discursos y las acciones que permitan afrontar la incertidumbre y para ello se pueden definir escenarios posibles. Sin embargo, para pensar en la incertidumbre y prepararse para ello, no se debe predecir acontecimientos futuros, sino comprender las dinámicas del cambio en el contexto actual. En este momento la sociedad y el mundo en general se encuentra experimentando grandes movimientos en poco tiempo, de allí que las predicciones muy probablemente fracasen. Entonces, las decisiones que se tomen no pueden dar por hecho que tienen bajo control las situaciones futuras, ya que aumenta la interdependencia entre lo social, lo político y lo económico. Por lo anterior, la elaboración de escenarios futuros podría ser una estrategia para no correr el riesgo de ignorar la incertidumbre o de paralizarse ante esta. La elaboración de escenarios no pretende predecir sino explorar alternativas hacia el futuro, fortaleciendo la capacidad de adaptarse a los cambios. En este punto es necesario reiterar que los cambios son graduales, casi imperceptibles y por tanto líderes y equipo de trabajo deben ser sensibles para identificar las señales y responder de manera inmediata y decisiva. Como lo menciona Rueda, la elaboración de escenarios se ha descrito como una oportunidad de visitar el futuro que ayuda a prepararse para reaccionar ante lo inesperado, así como un punto de entrada a una concienciación estratégica que mejora la sensibilidad ante las primeras señales de cambio. Estos escenarios permiten identificar posibilidades, dificultades, trazar trayectorias que las decisiones del instituto puedan transitar. Lo anterior permite plantear el primer escenario que tiene como fin ensayar posibles respuestas, probar alternativas, no para asumirlas como respuestas absolutas, sino como formas que permitan plantear más preguntas y así estudiar factores de cambio o incertidumbre. Lo anterior permite plantear el primer escenario que tiene como fin ensayar posibles respuestas, probar alternativas no para asumirlas como respuestas absolutas, sino como formas que permitan plantear más preguntas y por tanto definir nuevos escenarios posibles y así estudiar factores de cambio e incertidumbre. El segundo escenario precisa de la búsqueda de horizontes amplios, quizás adversos o imposibles pero que pueden incidir en los objetivos del instituto. La elaboración de escenarios arranca con ejercicios que exigen seleccionar diversas incertidumbres clave, factores de cambio que tengan no solo un impacto potencial significativo, sino cuya trayectoria y resultado final sean inciertos. El ejercicio ahora es que los líderes identifiquen los escenarios posibles a los que puede enfrentar la institución, reconociendo las trayectorias vividas y que determinan al estado actual de los procesos, para poder definir posibilidades producto del análisis de estos factores. Asimismo, es clave pensar en los escenarios menos probables, quizá imposibles de acontecer, pero cuyos análisis podrían en un futuro poder abordar situaciones de incertidumbre no contempladas en estos escenarios. Recordemos que no adivinar, sino plantear posibilidades y definir interrogantes respecto a estas, así como respuestas y decisiones tentativas.